¿Qué tal queridos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, gracias por entrar a otro vídeo más aquí en el canal. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a seguir con nuestra tarea de conquistas de fortalezas, conquistas online amistosas a vuestras fortalezas, a vuestras ciudadelas, que tienen que estar muy protegidas, porque yo voy a ir a reventarlas. Entonces quiero encontrarme contra los capitanes más fuertes de Mordor, que es el caso de la fortaleza de huesos, que nos la ha compartido. Y tiene, la verdad, que capitanes muy, muy poderosos, como no este Vaga Llama de la Guerra, totalmente trucado, a Bruce el triturador, tiene a Zuka Llama de la Guerra también, a Volk la plaga, muy bueno también, sí señor. Tiene a Rata que el sinvergüenza, este capitán es muy difícil de conseguir, yo la verdad que, salvo que sean conquistas online, es muy difícil conseguirlo. Tiene también por aquí Nacra el intrigante, este me ha gustado mucho este asesino, sí señor. Con tres rasgos épicos, incluso lanzamiento de cuchillos épicos, esta habilidad es muy buena, fortísima esta habilidad. Acordaros que solamente tenéis que dejarme vuestro ID de PS4 y algunas aleatoriamente las elegiré. Decidme el ID y la fortaleza que tenéis más fuerte. A ser preferible, ya sabéis, Ziritungol, porque son más fáciles y se terminan antes. Es por eso. He puesto algunos que me la habéis dejado en comentario vuestros IDs, pero no me aparecen en PS4, no lo sé. No sé la verdad porque yo creo que lo he escrito bien en función de lo que me ponéis, pero algunos no me ha aparecido, de algunos IDs. Pero bueno, dejádmelo si queréis ahí, ya sabéis, en comentarios y las vamos asaltando para ver qué capitanes tenéis y si alguno consigue pintarme la cara. No tengo muy buenos capitanes aquí porque estamos en Nurnen, así que, bueno, intentaremos apañarnos como podamos, porque son basura. Estos son medio mierdas. Sí, quitando este, no, todo. Sé que encima son no muertos, bueno. No tiene la defensa desactivada, huesos, así que de lujo, no va a venir de lujo. Pues una por otra. Vamos a por ello. Bueno, estamos aquí, huesos, estamos en tu fortaleza. Que no tienes nada, tío, no tienes ni un cochino grauja aquí para protegerla. No has puesto nada. Qué falta de cariño, de verdad. Por tu fortaleza. Muy mal, tío, muy mal. Fíjate, no hay nada ahí, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo aquí con las flechas? ¿Dónde las tiro? A esta jaula. Si la tienes rota, además, está rota. Bueno, pues nada, avanzamos. Vamos a avanzar. Mira, no voy a romper ni la puerta esa. Vamos a avanzar, señores. Vamos a por esos capitanes. Quiero dominar unos cuantos. Por lo menos para que nos ayuden, porque si no, nos van a hacer los bukake. Ya lo sabéis. Vamos a subirnos aquí un poquito, ¿vale? Para hacer un ataque con sigilo. Que nos sea un poquito... Así le quitamos vida a alguno de estos capitanes. ¿Vale? De momento mis capitanes parece que se defienden bien. Vamos a por este. Este es Bruce, ¿no? Sí. No quiero tener nada que ver con el fuerte. Te lo puedes quedar. Es tu fuerte, ¿vale? Es tuyo. Vale, vale. Joder, macho, tío. Que puede Huesos ver este vídeo. Este Bruce es un... Este es un traidor, ¿eh? Muy mal, Bruce, tío. Muy mal. Por eso no has activado la defensa, ¿verdad? Vamos, dominamos a este. El único capitán decente... ...que tenemos ahora mismo en la guardia. Vale, para adelante. Ese Bruce tiene que morir porque... ...tiene mucha vida. No me interesa. Además es un tanque que luego va a estar dando por culo... ...en todos los puntos de victoria. Vamos, es que me lo vuelvo. De momento no vamos a capturar el punto. Podemos incluso dominarle si se queda arquebrantado. Bueno, si no lo matan, a ver. Lo dominamos, venga. Vente, Bruce. Vente, Bruce. Y ahora no habla, tío. Ahora se ha quedado mudo. Bueno, pues nada. Bueno, la verdad es que como ahora forma parte de mí... ...de mi equipo ya no puede decir... ...no quiero el fuerte. Es que ahora sí que lo quieres. Por eso imagino que se habrá quedado sin palabras. No sabría qué decir. Ah, no, mira. Ya lo está diciendo por ahí. Sigue con su patochada. Vale, tiramos ahí las mosquitas. Toma esto. Toma tu flecha. Perfecto. Este se ha muerto. Pero bueno, ¿dónde están los capitanes que he visto yo de caudillos? ¿Es ese uno? Sí, ahí está. Ese es el retorcido, ¿no? Se llamaba. ¿Este quién es? Fuera. Vale, a ese no le vamos ni a someter. Oye, huesos. Aquí tienes... Tienes muy buenos capitanes de caudillo. Pero los guardaespaldas son pura mierda, te diré. Pura mierda. Encima no tienes activadas las defensas. Es muy importante activarlas. Ya no solo por mí. O cuando los asalte para que sea más difícil para mí. No, es que me habéis cabreado. Es más que nada porque si queréis subir vuestro rango de defensa y subir a Senescal, esas mierdas son... Es importante subirlas. Porque si no... No... Claro, viene aquí un tío y es que sin capitanes pues te lo hace. Y si te lo hace en oro o te hace un tal, pues al final te baja la defensa y no subes. Bueno, podemos capturar aquí porque al final se están pegando mis capitanes entre ellos. Vamos a capturar ya el punto. Ese puro retorcido tampoco nos asusta mucho. Ya tenemos varios capitanes dominados. Así que nada. Mira, y ahora lo vamos a dominar. Nosotros también. Con este ataque con sigilo que se acaba de comer. Se viene con nosotros. Vente machote. Perfecto. Así me gusta. Es raro este puro, macho. Es que es como un nacra. Tiene la misma equipación que el nacra a la torre. No sé, qué cosa más rara de capitán, tío. Tiene como una especie de mecho entre los dos. Vale, aquí capitanes. Sí, ¿dónde está? Ah, mira, sí. Solo este. Ah, no, no. Está el otro aquí. Está la plaga ahí. Ese es el de la plaga. ¡Hoy va! ¡Joder! No me ha dado tiempo a explotarlo. Pues mira, si hubiese tenido sin oportunidad huesos ahí, ya estará muerto. Se acabó el asalto. Por querer explotar el grau, tío. Bueno, eso pasa muchas veces. Te confías. Crees que te va a dar tiempo, pero no. Maldito cabrón, macho. Casi me mata, ¿eh? Bueno, que va a matar. Lo que pasa es que no tiene lo de sin oportunidad. Si no... Señores, esta historia hubiese acabado en drama. Capturamos este punto. Venga, avanzamos. Está la cosa fácil, que no tiene defensas. Que es verdad, que es que no tiene defensas ni una. Vamos a avanzar por aquí. Aquí nos metemos por aquí en medio para que se empurezcan sus capitanes. Vale. Esto lo flotamos. Aquí, toma tu flecha. Toma. Capturamos este punto. Perfecto. Vale. Invocamos al grau ahora. ¿Por qué, Amuse? Porque quiero reventar la puerta cuanto antes. Y entrar ahí. Porque si no, mis capitanes se van para atrás. Es lo malo de aquí, de Nurnen. Por eso no me gusta. Esta mierda de fortaleza. Se van ahí atrás, tío. Se quedan luego pillados en la... En el edificio de ahí atrás. Ahí, ahí se quedan pillados. Míralos. Ya vienen. Es que sí, como tardes, tío. Se quedan ahí pillados y no vienen. Ahora vamos a pegar aquí puñetazos a estos. Cuidado. Cuidado que no matan al grau. Cuidado. Vale. Aquí arrollamos como un autobús. Toma. Perfecto. Venimos aquí también. Aquí solo tiene un capitán. Así que nada. Ese es el asesino que me gustaba a mí. Vale, ya están cayendo aquí, señores. Mira, ya ha caído, creo que era... Zuka, llama de la guerra, era ese. Creo que sí. Vale, y ahora quédate por aquí tirando piedras. Si puede ser, ¿eh? Si puede ser. No te metas ahí en medio que te van a matar. Este capitán... ¿Dónde está su cabeza, tío? No tiene cabeza. Un capitán sin cabeza. Yo no sabía eso, ¿eh? Huesos, dime cómo se consigue eso, tío. Capitán es sin cabeza. Toma No, la cabeza sigue sin aparecer Son capitanes sin cabeza, vamos Capturamos aquí, que nada más que nos queda el otro capitán de ahí Porque he visto que se ha muerto el caudillo El de este punto Ese es Bruce, sí Es que he dicho, ¿habéis visto? Yo no sé si es que tenía alguno más Sabía yo que iba a dar Este es el sinvergüenza Sabía yo que iba a dar por culo, macho, el Bruce ese Bueno, sí, le he sometido Pero debe ser que tenía otro en otro punto, sí, sí, le hemos dominado Lo que pasa es que le hemos, debe ser que tendría A otro Bruce por aquí Venga, te levantamos, vamos, levanta Vamos a levantar a este también Levanta, ala Perfecto, vamos a coger unas flechas Que si no nos quedamos desprotegidos Mira, ya ha muerto el otro Bruce El que no hemos dominado Flechas, ¿dónde están? Aquí, vale, perfecto Y capturamos este punto Que solamente queda el asesino este Que me gusta a mí, sí Ya tiene muy poquita vida, ahora seguramente hasta incluso Le podamos dominar Vale, que se vaya para allá corriendo Si no se lo cargan los míos ahora Le dominamos Perfecto Vale, sí, ya se ha muerto Ya se la han cargado Como era de esperar Estaba solo Vamos a entrar ya a por ese vaga Al vaga trucado Al vaga invulnerable Al vaga sin debilidades Pero que puede morir Claro, yo no lo voy a matar Va a ser mi guardaespaldas Tampoco ha puesto guardaespaldas aquí Huesos, muy mal Muy mal Bueno, otro vaga desquiciado Que no se va a hablar Todos los vagas son así, ¿verdad? No hay ningún vaga que hable Que pueda decir algo O amenazarme O decir algo Vale, cuidado con este vaga ¿De acuerdo? Cuidado con este vaga Vamos a esperar a que venga Vamos a eliminar a sus salvajes Que son los que más Nos van a joder los combos Invocamos aquí a nuestro guardaespaldas ¿Puedo tirar a élfica? Sí, la puedo tirar Pero no me va a servir de mucho tampoco contra vaga Porque no le voy a poder hacer retribuciones ¿Tenía guardaespaldas? Ahí va, chaval No me lo he puesto, tío No me lo puedo creer Se me ha olvidado ponerme al guardaespaldas, tío Es verdad Que me lo he quitado antes Joder, macho Pues nada, pues A ver cómo nos cargamos este tío No, tío Este tío va a ser muy difícil matarnos Este sin guardaespaldas, macho Es que es lo malo, tío Sin guardaespaldas Este tío no te lo cargas, eh Es que no No me lo puedo hacer daño con nada Pillándole con hojas de lori, eh Si le dejo aquí un poquito stuneado Pero me juega que me mate, tío Qué mal, macho Vaya fallo más gordo, tío Vaya fallo más gordo Sin guardaespaldas Ya me dirás Cómo matamos este tío Así Un poquito Poquito a poco, pero Es que así me la estoy jugando mucho, tío Así No se deberían hacer así las cosas Porque esto es sufrir por sufrir Anda, qué me pasa con otro capitán Encima con este vago, macho Así, ¿ves? Es que no nos queda otra Aguas de lori Ni estar así todo el rato Toquecito, toquecito Y en una de esas que se quede stuneado Aprovechar para Para matarlo Para ir bajándole la vida, señores Bueno Este va a ser el reto Un fallo gordo Porque ya estaría muerto Con los guardaespaldas Pero Qué se le va a hacer, tío A uno le preguntaba Oye, ¿cómo matas a un capitán de esos? Pues A ver Matar a un capitán de estos tú solo Sin ayuda de un guardaespaldas Es muy difícil Muy difícil En brutal ya te digo yo que sería Por no decirte casi imposible Pero se podría, sí Sin guardaespaldas Sin bestias Y sin ningún elemento del entorno Como es aquí los torreones Invocar a los muertos Esto es muy difícil Lo único que te queda es Por ejemplo un vaga Es estar haciendo lo que hago yo Te equipas aguas de lorien Es obligatorio Y estar pegándole aquí golpecitos Esquivas No más Porque encima es salvaje Tiene doble hacha Sabes Te va Todos los raques frontales Se los va a bloquear Pero no es así como se hacen las cosas Porque Te juegan mucho a que te maten Tío De un golpe No sé si este vaga tiene gran fortaleza No se lo he visto No me acuerdo Pero si tiene gran fortaleza De dos hostias Vas para adelante Y es que encima No hay otra forma Ves ahí le puedes ir pegando Con la ira también Puedes aprovechar Con ira élfica Que sería tu recurso Más valioso Contra ese tipo de capitán Es una ira élfica También va bien Porque Te da tiempo a pegar Unos cuantos golpecitos Como digo Con la ira élfica Como está el tiempo ralentizado Si que Te daría tiempo a A meterle más golpes Pero bueno Nosotros de momento Tenemos que ir acumulando ira un poquito Que va a ser la forma En como lo vamos a poder conseguir Tío Si no lo veo Lo veo muy difícil Ahí Justo cuando te vaya a pegar Mete las aguas de Lorien Si no Para que me dé tiempo A pegarle un golpe Si no Si no No le das Y claro Lo que faltaba ya Que te curase El macho Hay que coger justo el tempo A ver si lo podemos coger A ver Ahí Y golpe Eso es Ahí Golpe Eso es Así es como Le vas bajando la vida Pero claro Te vas a tirar aquí Tres años Con lo fácil que es Con un guardaespaldas Pero lo digo Para todos Los que preguntan Oye Como matar un capitán De estos Pues eso Es un desafío De los buenos En brutal Ya te digo yo Que no En brutal No Porque en brutal Te matan de una hostia El vaga este Te mata de una Encima 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 Están que el cabrón Y como se cure ya Si que nos ha jodido la vida Encima con la banda Esto de salvajes Macho Que nos está jodiendo Ahí Eso es Ahí Eso es Ah Ya me la ha cogido Es que tienes que tardar Muy poquito Vamos a recuperar salud Para estar con la salud Completa Y muy importante Que no se recupere vida Este vaga Mira tío Que hostias Mete macho Ya te digo yo Que esto en brutal Ya estaría muerto Que no recupere vida Tío No podemos No podemos estar así Macho Nada Se ha recuperado Toda la vida El hijo Me cago en la hostia Macho Son putos salvajes De mierda Están dando un por culo Que flipas Hay una también Con fuego funesto Pero Es que es salvaje Tío Con fuego funesto Te lo cargas también Rápido Pero al ser un salvaje No puedes abusar Del cuadrado Porque te va Te va a bloquear El golpe al final Pero con fuego funesto Con la espada de canalla Que tengo yo aquí equipada Si que le Si que le puedes hacer Buen daño ¿Ves? Porque aquí Por ejemplo Este tipo de golpes Si se come unos cuantos Ahí ves En esos momentos Y con una ira Álfica buena Si que le baja Mucha vida Y te da tiempo a Pues o sea En cuanto esté quebrantado No le puedes dejar más Es que no le puedes dar No le puedes dar chance Y si se empurece Peor todavía Ahora encima está empurecido Pues reto señores Este del hueso Es que me están dando ganas Hasta de abandonar Tío Para no estar aquí dos horas Pero bueno No sé si incluso Seguramente en el vídeo Os pegue el corte Hasta que me carga Este cabrón Macho Todo ya por el El orgullo Pero es que Es la única forma De matarlo Tío Es que Que fallo Tronco No haberme puesto Guardaespaldas Tío Se me ha olvidado No hay que meter dagas Para acumular un poco De potencia Encima Es que encima Hueso no tiene Ni guardaespaldas Si Hueso tiene Guardaespaldas Aprovecho a que Uno de sus guardaespaldas Empurecido Le haga daño Pero es que encima El cabrón No tiene ni guardaespaldas A lo mejor La ha hecho a cosa hecha ¿Sabes? Para Para hacer la jugadita Esta Pero claro Suponiendo que Si vienes con guardaespaldas No te sale bien Esa jugada Pero si vienes sin guardaespaldas Como yo Como un imbécil Si Coger un poquito De puntería élfica Es que encima El cabrón Es que Es tanque macho Vamos a probar Tío Es que Es que Lo llevo pensando Todo el rato Pero creo que No me la he equipado Voy a probar Creo que tengo La aguja explosiva A ver si con un poquito De eso le rompo La guardia A ver Ah mira Si, si Si la tengo Pero yo creo que No va a servir Tampoco macho Este cabrón Es que No hace nada Lo llevo Lo he estado pensando Pero es que Digo Es que creo que La aguja No va a servir Pero bueno Voy a probar Mira si Parece que Le dejo aturdío Le dejo aturdío Si Me está veniendo bien Si Si, si, si Se aturde El problema tío Son estos salvajes Macho A ver si agargo Un poquito de suerte Oh Que bien Lo he tirado Es esto tío Mira Los salvajes también Me cago en la hostia Que por culo dan Uf He hecho el agua De Lorin ahí Hay conjuntos Luego Que es bueno Equipárselos Que te dan Posibilidad de aturdir A los enemigos Y golpe de crítico Eso es importantísimo Para cuando Las hostias Todas las hostias Que le metas a vaga Para todas las hostias Que le metas a vaga Sean 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 Con mucho daño Me voy a quitar Maestros Tío Ha sido buena idea Lo de Lo de la aguja Macho Pero No se No se está aturdiendo Tío Es que Le tengo que pillar Muy bien Vale Ya está Ya le tenemos Buah Señores Buah Chaval Dios mío Lo que ha costado Pero bueno Se pudo Bueno Huesos Si hubiese tenido Guardaspalas Hubiese sido distinto Pero bueno Muy buena fortaleza Si señor Muy buena fortaleza Ahora no la he puesto difícil Y es así Señores Con la aguja explosiva Realmente a ver Lo fácil es Repito Tener la espada de canalla Bueno Es que se nos ha puesto muy difícil Porque era salvaje Con doble hacha Con todo inmunidades Y comanda de salvajes Entonces Para estos casos es Espada de canalla Para meter golpe funesto Y aguas de lori Inequipado Eso fundamental Y luego La aguja explosiva Pero no Ya habéis visto Que no la aturde siempre Pero es que es pillarlo En buenos momentos Y en dificultad estándar Como son asaltos online En brutal Olvídate Sabes En brutal ya estaríamos muertos Y al final Pues consigues Consigues esta victoria Para el que Hacía la pregunta De cómo matar a un capitán De estos Pues así Con mucho sufrimiento Gracias por haberme acompañado Hasta el final Espero que os haya gustado Gente Y nos vemos en la próxima Chao Adiós Adiós Adiós